Acompañándonos de nuevo en estas reuniones abiertas de la Comisión de Desarrollo Tecnológico de Carta Abierta que este año celebra su cuarta reunión, según creo. Este año le hemos dado el título abarcativo del enfoque tecnológico para la continuidad del proyecto nacional y popular. Esta Comisión de Desarrollo Tecnológico tuvo siempre muy claro la condición del desarrollo tecnológico, del desarrollo científico como condición de posibilidad para el desarrollo general, básicamente un desarrollo inclusivo y equitativo, como es el proyecto que estamos viviendo en la Argentina. También tenemos claro el vínculo que tiene el desarrollo tecnológico con el sector productivo. Hemos analizado largamente el rol del Estado en esos desarrollos, tanto de la tecnología como de la producción. Hemos visto la necesidad de la integración hacia adentro del aparato productivo, la necesidad de responder con un diseño a los requisitos de la inclusión, de responder a lo que demanda el mercado interno y las posibilidades del mercado internacional. Con lo cual, cuando lo invitamos a Héctor Valle a acompañarnos, recibimos muy bien su propuesta propia de que el título de la charla y el contenido fuera la necesidad de una estrategia industrial. Entendemos que esto es un tema importante para todos, no solo por el tema en sí mismo, por lo que significa para el desarrollo de una Argentina justa, sino también porque en este momento se dan dos situaciones. Una es la posibilidad de que con el nuevo gobierno del Frente para la Victoria, tengamos la posibilidad de hacer propuestas para el desarrollo de este modelo y también porque en este momento estamos en la campaña, en la campaña para la Ciudad de Buenos Aires y en la campaña para la Nación, lo cual también nos da herramientas, información que nos van a permitir aportar cada uno desde el lugar que puede y que se ha trazado como su espacio de trabajo. Tener más posibilidades de dialogar con los ciudadanos, de ejercer la tarea nuestra, esta de contribuir en las campañas electorales de manera más sustantiva. Quiero decir que ha llegado una nota del director de Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, que como ustedes saben opera la Televisión Pública, Radio Nacional y Radio Difusión Argentina para el Exterior, saludándonos y manifestándonos que está presente el ingeniero Manuel González en su representatividad, así que al ingeniero Manuel González. Bienvenido a todos. Bienvenido, muchas gracias. Bueno, Héctor Valle es un economista que yo diría tiene una alta densidad de contribución y de participación en el debate nacional sobre la economía, sobre la industria, sobre la producción, que ya lleva cerca de 40 años. Tiene un currículum vitae que no lo voy a leer todo, pero digamos que es un economista egresado de la UBA, que ha hecho su posgrado de Planificación Económica y Social en Grenoble, que en este momento es miembro del directorio de YPF, miembro titular del directorio de YPF, ha sido presidente del Fondo Nacional de las Artes entre 2005 y 2012, es en este momento presidente de FIDE, la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo, donde tuve la alegría en un periodo relativamente breve y lejano de participar, y una serie de cosas desde iniciado, una cantidad de funciones más, que fueron iniciadas, su tarea profesional en algo que para mí es muy caro, siendo primero jefe del sector siderurgia, después jefe del Departamento de Industria y finalmente director nacional de planeamiento doblar en el CONADE de los años 60. Bueno, ya de más decir la cantidad de trabajos y de actividad docente, etcétera, que Héctor tiene. Bueno, muchas gracias por la invitación, para mí es un gusto siempre venir a estas reuniones, y en este caso en particular porque vamos a conversar un tema tan interesante que ha ocupado buena parte de mi existencia, como es el desarrollo industrial. Y la oportunidad es muy propicia porque no son muy buenas noticias que tenemos actualmente a la industria. De paso quiero decir que tenemos un problema de información importante. Este año el INTEX tendría que haber hecho el Censo Económico 2014. No tengo ninguna noticia. No se escuchan. Ah, no, no. No se escuchan. No se escuchan. No, decía que este año el INTEX tendría que haber hecho el Censo Económico 2014 y entonces no hay noticias. Es una lástima porque entre el 2004, que fue el del Censo Económico y la actualidad, ha habido cambios muy importantes en la industria que nos obligan un poco a movernos un poco a ciegas sobre cómo está el sector. De todos modos es innegable que dígitos más, dígitos menos, llevamos más de 20 meses con tasas nulas o negativas de crecimiento industrial. Y ese no es un dato menor. Está mostrando que hay cosas que no están funcionando en el sector. Yo creo que estamos pagando el precio de un plan integral de industrialización. Digamos, como que en la experiencia de nuestro gobierno, desde el punto de vista de la industria, vamos a poder distinguir tres etapas. Una primera etapa, que es la inicial, donde lo que ocurre es que el tema de la evaluación, combinado con la decisión del autofinanciamiento por parte de varios sectores de la industria, le dio un impulso inicial muy fuerte al sector. Con elevada capacidad ansiosa, con mucho ahorro en dólares en poder de los empresarios que se vuelca al proceso industrial, con además una situación, en muchos casos de desaparición de las deudas por la pacificación, con un primer arranque que coincidió con una etapa de crecimiento de los precios internacionales en materia clínica. Eso termina aproximadamente después del primer caje de la deuda, donde los elementos de estímulo que tiene para esa segunda fase el sector industrial son no solamente la continuidad del efecto expansivo sobre el gasto público que tiene la política del gobierno, sino además la canalización de la renta que generaba el sector industrial en buena parte de esa mercancía y en tercer lugar la existencia de importantes subsidios para la producción industrial. O sea, fueron dos periodos, el segundo termina aproximadamente en 2012, de expansión, donde parecía innecesario dedicarle tiempo a un plan para el sector, un conjunto de proyectos básicos, cuál es el desafío tecnológico, etc. Ahora, las cosas empiezan a complicar cuando empieza a desaparecer el superávit externo. Digamos, toda la primera etapa de la economía, no solo para el sector industrial, hasta aproximadamente 2000, sobre todo cuando hay la segunda etapa de la crisis internacional con la caída de Roman Brothers en 2009, ahí empieza a sentirse el problema de insuficiencia de recursos en dólares. y empieza a advertirse el atraso en el desarrollo de los nuevos sectores de la economía. En el caso de la industria es muy notorio y eso se verifica, lo vamos a ver con los números, en el desecrido comercial que tiene la industria, que está reflejando el sesgo del desarrollo industrial que tuvimos en la Argentina, donde creo que hay una situación como de dos mundos diferentes. los dos mundos que más crecen en el desarrollo industrial de la Argentina de la última década desde mi punto de vista es por un lado aquel donde se produce una innovación tecnológica importante, informática, biotecnología, etcétera, desarrollo de la entidad satelital, entre otros, y el otro polo es la informalidad, los sectores clandestinos que permiten competir con muy bajos salarios. Derivo que los terrenos clandestinos por ejemplo insumen el 30% de la producción textil argentina. Entonces, tenemos en el medio una barraña de actividades, algunas muy intensivas en capital, otras muy intensivas en mano de obra, pero que en realidad no llevan a cabo un proceso que podríamos llamarlo un proceso de una burguesía industrial que invierte fronteras abiertas. Entonces, es un escenario que exige pensar en términos de planificación donde quizá una de las cosas que aparece muy notoria es la reaparición de un tema que en los años 60 era un tema previtario, en los años 70 y en los 60 empezó a ser dejado de lado y en el momento directamente fue a parar al antillo de los objetos inútiles que es el tema de la subvisión de invocaciones. Entonces, es muy heterogéneo el programa de la industria, es muy heterogéneo los actores que participan en este proceso y estamos en una etapa que estamos pagando en la carga de crecimiento industrial un proceso de desarrollo industrial muy desequilibrado. en ese proceso de desarrollo industrial interactúan actores nacionales con actores económicos. En ese proceso es muy importante la participación de la empresa multinacional. O sea, la empresa que el sector o el ramo que marca la conducta del nivel de actividad industrial es el sector automotriz. El sector automotriz es uno de los predilectos en la estrategia multinacional. Esa estrategia multinacional muy raramente coincide con el interés nacional. En este caso no solamente se presenta que los pueblos van a ser formados de experimento y lo van a tratar de graficar, no solamente se presenta las dificultades que implica para el país ser parte del ciclo productivo de un bien que es el automóvil combinado con el hecho de que el principal destino de esos autos autobiles en materia de exportación es el Brasil que está metido en una enorme recesión económica consecuencia de haber adaptado hace 10 años el modelo neoliberal. Entonces, desde el punto de vista de la industria estamos en el peor de los mundos desde el punto de vista. Tenemos baches muy importantes en la cadena productiva lo cual impacta muy negativamente sobre nuestro saldo comercial. tenemos la necesidad de subsidios para sostener determinados productos tenemos el proceso de acumulación de renta que no necesariamente se vuelca sobre la inversión interna y tenemos como principal cliente para nuestras exportaciones industriales una economía que está desde hace 3 años en primera recesión sin señales de recuperarse. Entonces, hecha esta introducción vamos a pasar a ver algunos aspectos de cómo está la industria en este momento y después en una segunda parte discutir algunas ideas de cómo se puede salir de esta situación que les adelanto no va a ser una tarea sencilla no va a ser una tarea de corto plazo pero va a ser una tarea que ineludiblemente solamente un pensamiento heterodoxo puede llevar a la recuperación de la industria lo puede llevar a una forma de participación inteligente del comercio internacional y ser una herramienta central en un modelo de desarrollo con la inclusión social. Como les decía contra todos los pronósticos empezando por los burgos locales el fondo de la telemas este año la economía argentina como ustedes pueden ver estamos asistiendo en las principales variables de la economía una fuerte tendencia a la desaceleración ha caído el nivel de actividad económica global a pintor de desaparecidos de su operario comercial teníamos un fuerte o notable desequilibrio en las fuerzas públicas en realidad si no tuvieramos ese desequilibrio en las tasas públicas que está montado en el aumento del gasto público tendríamos tasas negativas de crecimiento o sea el gobierno no se quedó paralizado frente a las tendencias recesivas no se quedó paralizado ante la desaparición del sector comercial se dio un acto público para evitar que la economía se cayera para evitar que el producto bruto desapareciera para evitar el comentario de desempleo no es un desafío menor entonces a nivel del producto argentino en el primer trimestre del año la economía creció poco más de 1% es probable que en el tercer trimestre del año gracias precisamente a esa política estimuló la demanda crezca un poco más y puede terminar el año en torno a 2 puntos y medio de crecimiento contra un punto y medio de caída en el Brasil contra un punto de crecimiento en Europa y contra probablemente una recuperación fuerte de la economía americana ese es el contexto de la clase nueva de la Argentina ¿qué pasó con la industria? este es el conflicto de la industria ustedes advertirán que tenemos un derrumbe que empieza a finales del 2011 básicamente originado en la línea azul que son los automóviles o sea como que la industria de la motriz arrastra arrastra al conjunto de la industria si le sacáramos la industria de la motriz el resto el resto de los sectores que están muy incluidos en el mercado interno que son muy sensibles al gasto público que son muy sensibles a las mejores salariales que son muy sensibles a los planes que tiene el gobierno en materia de asignación chambolico plan rockear y demás se comportaría con tasa positiva pero el problema grave que tenemos es el tipo de esquema en el cual está metido la industria automotriz pero el cual voy a hablar un poquito más adelante si excluyéramos a la automotriz tendríamos probablemente crecimiento industrial en un mundo donde la industria no crece en un mundo donde el comercio internacional que durante los años 90 crecía el 7% normal ahora crecía menos de 3 o sea que si el comercio internacional ha caído tenemos que mirar a nuestras espaldas y fortalecer el mercado interno porque si no fortalecemos el mercado interno la industria se cae y arrastra el conjunto de la economía ¿entiendes? estamos en una situación de este tipo donde se combinan problemas estructurales que tiene nuestra economía que es su baja integración productiva una propensión a la inversión muy baja de parte de los empresarios un contexto internacional muy adverso y un sector que estaba pensando como el que iba a liderar el crecimiento argentino del brazo con la economía del Brasil que es el ancla que tiene nuestro crecimiento por lo tanto es absolutamente correcta la política de decir bueno vamos a tener más gasto público del deseable porque tenemos que sostener el mercado interno porque si no es el mercado interno no hay nada que mantenga activa la economía entonces es curioso por ejemplo hago un paréntesis la reacción de nuestros colegas de la ortodoxia a principio de los años 2000 cuando la economía crecía decían no es por el viento de cola crecen por el viento de cola ahora que la economía tenemos el viento en contra no dicen que la economía está atancada porque ahora tenemos viento en contra sino porque no hacemos los deberes en materia fiscal baja de salarios aumento de puertos y demás o sea se olvidan de según les convenga de cuál es el factor que está dominando el comportamiento económico yo digo que en buena hora tenemos del fiscal no hay que asombrarse de eso que en buena hora el banco central está al servicio de sostener la economía porque si no tendríamos tasa de crecimiento fuertemente negativa dos o tres puntos más de desempleo y problemas regionales mucho más graves que los que tenemos ahora que no son menores que no son menores entonces la economía es un juego de equilibrios uno no puede en esta situación internacional pretender superar el fiscal crecimiento económico pleno empleo estamos en una realidad que es difícil pero que es preferible meterla dentro de la política del gobierno y no dentro de la política del mercado porque el mercado nos va a llamar a la desaparición del puesto de trabajo a la desaparición de la permisión del Estado de la economía la desaparición de las políticas de subsidios y de retenciones que le permiten financiar todo este enorme esfuerzo de hacer el sepulcro público en la Argentina vean ahora miren lo que pasó con las materias primas porque lo que estamos viendo de la de la de la de la situación fíjense hay un primer una primera de corta que está acá que es la soja evidentemente que ocurre en enero del 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 2009 cuando Lehman Brothers y cuando tuvimos la crisis con los con la patrona rural hay una recuperación muy fuerte posteriormente y sobre esta recuperación quiere decir que no es porque mejoró el mercado y demás esa recuperación se origina en que muchos fondos especulativos toman posiciones en materia primaria o sea no es el mundo ideal donde están en una cajita los industriales o nuestros banqueros o nuestros pero no acá hay unas corrientes que influyen cuando cambia la mano se acentúa la caída no solo porque cae la demanda de materias primas debido a que China reduce sus compras India reduce sus compras Europa reduce sus compras sino porque además todos los que estaban explorando sobre este tipo de bienes se pasaron robando y obviamente si por ejemplo suben hasta la reserva federal en Estados Unidos más se van a pasar y mayor va a ser el derrumbe o sea que una cosa que estamos pagando es que quieras o no la Argentina ha mantenido primarizado su sector externo como Brasil como todos con la ventaja que nosotros no nos endeudamos y los otros si se endeudaron por lo cual además del compromiso productivo tienen un compromiso financiero muy grave entonces nosotros jugamos bueno nos primarizamos pero tenemos un mercado para productos industriales en Brasil que nos va a salvar nos va a permitir equilibrar las cuentas cuando cae la materia prima las compras en Brasil me compensa las cuentas con eso no pasó no pasó para nada y ahora veamos en el modelo original digamos en el modelo que entra en dificultades en 2010 2011 y ya se pone complicado en 2012 la Argentina no se endeudaba porque tenía un importante superávit externo que era la línea azul son las exportaciones la colorada son las importaciones ustedes dirán que tiene que ver esto con la industria tiene mucho que ver con la industria primero porque en la zona de la franja en que las expo son siempre superiores a la red de borde la Argentina se desendeudó la Argentina podía tener un ritmo de importación de bienes industriales muy importantes y en tercer lugar tenía un ingreso extraordinario y filado en las retenciones a las exportaciones tres factores nos desendeudamos y eso nos permitió transitar la crisis internacional mucho mejor que los vecinos que habían tomado deuda en forma abundante en segundo con esa capacidad de pago que habían generado las exportaciones la industria tuvo condiciones de importar importar acero importar petróleo importar lo que hiciera falta o sea no había un estímulo casi animal a sustituir importaciones ¿para qué me voy a abocar a un proceso sustitutivo que siempre es complejo que siempre es caro que siempre requiere buscar un socio en el exterior etc. etc. que requiere mucha intervención del Estado si puedo importar porque tengo un superávit comercial muy importante ahora eso se acabó desde el año 2000 el 2012 empieza es el último año de gran superávit y ahí empieza a desaparecer de hecho este año en los primeros cuatro meses tenemos un superávit de comercio exterior de aproximadamente 400 millones de dólares por lo normal era 3.000 o 4.000 miren que cambio y miren el esfuerzo que hizo el gobierno para aguantar ese palazo porque si uno tiene una política que está apoyada tengo superávit comercial con eso le pago a los acreedores no tomo más deuda y tengo plata para importar las máquinas que haga falta y además tengo un sector agropecuario que me tiene que pagar retenciones todo funciona podemos crecer al 6 el 7 el 8% eso se finió se acabó ahora tenemos una situación en la que apareció un pariente de esos que nunca uno quiere recibir en casa que es la famosa restricción externa de la cual tanto habló la CEPAL de tanto hablamos en FIDE de tanto hablamos en todos lados el tema de la restricción externa la restricción externa en Argentina se origina en que no hay dólares suficientes para sostener el nivel de actividad y que la capacidad productiva interna no es capaz no está en potencialidad de atender esa necesidad entonces por la mala o por la buena aparece la necesidad de que la industria aporte ahora ¿quieren hablar? no sé qué pasa acá materia prima ahí está en revés miren el saldo comercial ¿por qué previsamos un desarrollo industrial integrado? ¿por qué previsamos generar exportaciones industriales? ¿por qué tenemos que estudiar importaciones? porque teníamos en promedio todos los años un superávit comercial en el primer cuatrimestre de cada año que los últimos datos que hay para comparar en torno a los 4.000 millones de dólares y este año tenemos el 10% de eso 421 millones de dólares entonces es evidente que no se puede tener la misma visión de la industria con este superávit en que el problema de la sustitución de importaciones puede ir para largo que con esta realidad que es palpable ¿por qué tenemos ese desequilibrio? bueno en primer lugar porque el pago de importaciones de energía en el actual me siento en alguna medida involucrado ahora ahí tenemos un problema yo no quiero hablar mucho de el pérdido porque el estatuto de la compañía me lo impide pero no puedo dejar de decir ustedes que son amigos que el proyecto de sustituir importaciones de energía no pasa solo por el gobierno que tiene las usiones hidroeléctricas la usión atómica los proyectos de energía eólica etc pasa también por las empresas privadas de un lugar con la energía y me da un solo ejemplo y me está perforando y con éxito para acá muerta hay un factor central me enteré con el paso de tiempo de la industria petrolera que es el efecto de compartir la experiencia con otras empresas eso produce muchas economías externas a las empresas pues es un sector totalmente nuevo con poca experiencia cada región es diferente entonces si nosotros tuviéramos acá IPF en frente a Shell y a Exxon y después Blue Petrol en la misma superficie las empresas compartirían esa experiencia y no repetirían errores en el mercado socioso eso no está ocurriendo porque solamente IPF está invirtiendo IPF es el 35% de la oferta petrolera y es el 50% de la oferta de combustible es un sector privado es una herencia que nos quedó normalmente que es terrible después vamos a ver cuando hablemos del esquema multinacional y ejemplificar con el caso de lo que llaman de los españoles el IPF cómo se produce la renta y cómo se apropia y cómo se distribuye pero evidentemente la importación de energía es una cosa que ha pesado fuertemente sobre la renta comercial ahora al caer el precio internacional del petróleo como ustedes ven en el primer trimestre de 2015 la última barrita empieza a bajar esa presión pero ahí aparece otro problema ya que estamos hablando de la energía que es que el precio del combustible en la Argentina es un precio afectado por el gobierno hoy el precio que reciben las compañías del petróleo argentino que usan ese petróleo es más bajo más alto que el gobierno nacional o sea tienen que entonces recibir la compensación de que eliminen las retenciones para no perder competitividad ¿se entiende? o sea Shell por ejemplo una parte del petróleo que usa para producir combustible se la vende IPF pero IPF el precio que tiene se lo fija la seguridad de la energía es un precio superior al internacional porque IPF tiene proyectos que desenvolver para el cual precisa un precio razonable todos los costos de IPF suben y el precio internacional baja entonces ¿qué habría que hacer? es necesario entonces bajarle las retenciones a las exportaciones a Shell el señor El señor no las retenciones a las exportaciones que hace combustible que es un excelente negocio él no exporta petróleo él exporta naftas super por ejemplo o efectivamente la super eso no se dice no sale en clarín pero es una eso es otra vez una intervención del Estado para evitar que se caiga la producción de combustible en la Argentina porque es preferible alentar la producción local de combustible que importarla porque para importar las pasadoras que no tenemos así como no se dice que nuestro queridísimo compañero Evo Morales no nos vende gas si no pagamos 10 dólares de millón de BTU cura la camión no este o sea a la hora de la práctica las cosas son bastante diferentes que es la visión teórica de Cristo y demás entonces ese contingente tiene que no afecta el desarrollo industrial porque el otro elemento además del combustible que le provoca a la Argentina hay dos elementos que perjudican tremendamente la capacidad de poseer dólares que tiene el Banco Central uno es este que es el desequilibrio en materia energética que en gran parte es herencia que nos recibe de los 90 y de resorcio de todo y en segundo lugar el desequilibrio que tiene la industria que son unos ahora vamos a ver son muy importantes más el desequilibrio que genera la tierra del fuego más el hecho que los ojeros retienen entonces uno se encuentra el que el gobierno se encuentra quizás yo soy más realista que el discurso oficial se encuentra en una tenaza por un lado tiene que poder mascarar la energía tiene que sostener la producción local para lo cual la gente dice ¿cómo? cae el petróleo en el mundo pero la no está estructuralmente y si porque tenemos contos locales para nuestra producción y por otro lado los ojeros retienen con lo cual a partir del 2001 tiene que pagar el desequilibrio de la industria con lo cual que es básicamente un desequilibrio de la automotriz y y entonces la utopía de la economía que funcionaba siempre a partir de un gran superávit comercial se pincha entonces hay que empezar a pensar cómo se sale eso ¿se puede salir tomando más deuda? creo que no creo que no porque es muy caro lo que le pide la Argentina desde el punto de vista es preferir pagar esa tasa de interés cara y no pagar de los buitres una prisión totalmente personal pero los problemas están ahora miren no se ven los números que son chiquitos pero este desequilibrio de la industria o sea lo que la industria exporta es lo que la industria importa y tenemos un récord en el año 2010 de 10 mil millones de dólares de desequilibrio donde se origina y se origina básicamente materiales de transporte que son los autobobles pero también en otros sectores o sea esto está reflejando la parte de integración que tiene la industria la fuerte dependencia que tiene de de mercados que si algo no son transparentes no son mercados transparentes digamos cuando un teléfono completo traído de 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 las importadas en tierra en fuego está describiendo situaciones de simetrías muy fuertes en gran más economía y una fuente de desequilibrio bueno y acá vemos la relación con Brasil la primera el Brasil el 7% de sus importaciones se vigilan en la Argentina ¿cierto? estas son las exportaciones de Brasil y las exportaciones totales del Brasil ¿no es cierto? lo segundo es o sea son las exportaciones totales de la Argentina y las exportaciones a ver si puedo marcarlo para que lo vean no perdón o sea esta raga el azul son las exportaciones totales de la Argentina y estas son las exportaciones al Brasil hay una correlación muy alta entre ambas cosas por el contrario ¿no? adiós mucho vino bueno por el contrario este es el caso de Brasil las exportaciones totales del Brasil son esas que están acá y estas son las exportaciones a la Argentina quiero decir con esto que el Brasil solamente el 7% de sus importaciones se vigilan a la Argentina en la Argentina el 27% de nuestras exportaciones se destinan al Brasil o sea hay una fuerte dependencia que no existe en el caso del otro que el otro además mucho más entusiasmo la revolución con la Argentina seamos sinceros porque en Brasil han cambiado mucho las cosas Brasil se ha orientado mucho ha orientado un europeo Brasil tiene negocios con los países emergentes como Rusia China está en esa sobre todo para los controles de São Paulo la Argentina es un socio menor para la Argentina la Argentina tuvo la decisión de estrategia de comprometerse seriamente con el Brasil no es recíproca la razón bueno esto es lo mismo